Muy buenas a todos gente que tal, bienvenidos de vuelta a mi canal, mi nombre es Sergi Musenko y hoy nos encontramos de vuelta con el Planet Base en este capítulo ya número 36 de la serie. Vamos a continuar de donde lo dejamos el día de ayer, vamos a quitar las cabinas, las cabinas, las cúpulas. Bueno, vamos bastante bien el tema de producción y esas cositas, vamos bastante bien. Vale, estoy reajustando, estoy planteándome hacer la reestructuración de por acá, a ver que no es necesario, pero para construir algunas cositas más que me apetece, estaría bastante bien. Quiero sacar esta, vale, aquí había caído una cosa de acá, pero la van a arreglar enseguida. Esto es el colector de energía, así hasta que no esté construido esto, a ver si lo arreglan. Esto está llenándose, ¿no? Muy bien, perfecto, genial, estupendo. Esto no sé si lo arreglarán, no lo arreglarán. O sea, ahí lo están arreglando. ¿Cuál se está llenando? ¿Esta? Ah, ahí está, vale, perfecto. Muy bien, de acuerdo. Esta es la que se quita, espero poder meter algo ahí, no lo sé si voy a poder meter algo ahí, pero bueno. Aquí me gustaría meter una habitación pequeña, no sé si se podrá. Sí, ¿no? Sí, me tiene que dejar, ¿no? No. Vale. Bueno. ¿Qué hay por aquí? 45. No. 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 No creo que sea necesario de momento. Aquí no me dejan estar, aquí no me dejan poner nada, aquí se está construyendo, esta se va a cargar ahora, esta se está cargando, ahora se va a cargar esta. Pues bueno, como los molinos están funcionando perfectamente, va cargando. Vale, esto, eh, tendría que, tendría que gastar, ¿no? Que se gaste antes de, o sea, si no hay energía, a puta vez que habría que gastar esta. Bueno, no pasa nada. Vale, y esta habría que construir otra nueva. ¿Qué es una putada esta? No me dejaron construir otra caída, no quisieron. A ver, tengo una idea. Voy a probar una cosa que nunca probé. Bueno, una cosa que, no, no me dejan. Vale, a ver, ¿qué quiero probar? Esto, miren, no sé, a lo mejor les sirve, eh. Alisar terreno. Quiere decir, el alisar terreno, por ejemplo, si yo pongo esto aquí, me alisa el terreno y ahora lo quito. Y me queda alisado. Eso es lo que yo quería probar, a ver si se podía. Por ejemplo, si yo pongo esto aquí, quito la piedra. Está, está curioso esto, eh. La verdad. No sé si gasto, a ver, vamos a mirarlo. Gano uno de metal. Por ejemplo, si lo pongo aquí. Y ahora, si lo reciclo, ¿me devuelve el humo de metal? No, porque no me lo devuelve porque no lo consumieron. Es una forma que estaba pensando de hacerla para... Para alisar el suelo. No sé, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué les parece? Puede ser una opción, ¿no? Bueno, no lo sé, eh. Lo estoy probando porque es la primera vez que lo estoy probando, eh. Está... podría funcionar, ¿no? Más que nada, paralizar terreno. Estaría muy bien. Aquí no se puede. Es una... a ver, ¿puede ser una tontería? Ahora, sí, porque terreno hay. De sobra. Pero a lo mejor, al principio del juego. Que está un poco complicado. Se podría alisar en algunas partes. Y no estaría nada mal. Por ejemplo, aquí. Por ejemplo, a ver, aquí. Bueno, aquí no creo que surja efecto. Una tontería, pero bueno. No estoy pensando yo. A ver si se me ocurren estas cosas, eh. Vale. Esto se queda tildado un poco. No sé el ruido. Vale, esta no carga, de momento. Ahí está. ¿Qué se está descargando esta? ¿Y cuál se está descargando? ¿O no se está descargando ninguna? No se está descargando ninguna. Vale, ya tengo esta, tengo esta. Y ahora habría que construir una grandota de estas. Antes de derribarla. Sí, ¿cuánto cuesta? Por curiosidad. Porque no me acuerdo. La turbina grande. La goliad. La goliad. Uh, acá entra. Sí, señor. Vale, esto ya lo tengo activo. Así que esta se va. Esta se va. No, esta de momento no se va a ir. De momento no, porque no tengo más... No quiero gastar más de esto. Bueno, vamos a retomar el tema. Vale, el tema de los repuestos... Yo pararía, eh. Me tenemos 22. Vale. Perfecto. 55. Fuera. Vale. Y aquí estamos haciendo semiconductores. Semiconductores, sí. A ver, una... Qué putada esto, ¿no? Y aquí, por curiosidad. Nah. Vale. Muy bien. Perfecto. Continuamos. Continuamos para bingo. Vamos allá. Cinco, cuarenta y cinco. Dos armas. Vale, genial. Estupendo. Muy bien. Estoy muy cabreado con esto, ¿eh? Muy cabreado. Muy cabreado. Acá podría entrar perfectamente, pero no le da ni la gana. Acá no, acá no, acá no, acá no. No, acá sí, pero no. Aquí. No, aquí no. Aquí, aquí. Yo lo quiero aquí, pero no se entra. Y aquí. El grande quiero, ¿eh? No el pequeño. ¿Y aquí? ¿Y aquí? Qué cabrón que es el... Es muy cabrón el planeta, ¿eh? Aquí sí. Aquí sí, pero... Pero no. Ahora vamos a terminar. Vamos a mirar a ver si esto ha terminado. No, están por terminar. Le faltan tres. Este le falta cero. Y quería... No sé por qué se vacía esta primero. No entiendo por qué no se vacía esta primero. No lo entiendo. La pequeña me entra y no entra la grande. Vale. Conexión. Conexión. ¿Funciona esto? No funciona, chicos. Funciona a... No, pero esto no va a ser nada. No, esto no va a ser nada. Porque esto aquí entra, pero esto ya no entra. Esa es una putada. Esto obviamente que no. Lógicamente. Lo siento que a veces soy un poco cabezota, ¿eh? Y me frustra. Si lo alejo más, se va a quedar fuera del... Vale, ¿esto ya está? Sí, esto ya está. Bueno, esto se va fuera. Esto se recicla. Y ahora vamos a limpiar el terreno. Si me dejan. Si me dejan. Si me dejan. No, aquí no quiero. A ver una pregunta. ¿No? ¿No? Esto no me va a alisar, ¿verdad? Bueno, a lo mejor sacando eso... Vale, ya hice la grande. Puedo sacar este. Y creo que puedo sacar este. Pero voy a sacar este. ¿O no? Aquí estaría muy chulo que entre esto. De verdad. Me encantaría que esto entre aquí. Me encantaría. Pero no... No me hacen ni caso. Bueno. Vamos a dejar... Eso por un lado. Esto ya está todo conectado. Ya está todo muy bonito. Todo funcionando. Esto obviamente que está saturado. No carga ninguna. Tengo que desmontar esta. Y montarla en otro lado. La de agua. Eso sí es lo que quiero hacer. Quiero encontrarle un hueco a esto. Ah, tengo una idea. No. Así que... Como no puedo... Voy a tener que montarla en otro lugar... Que me habilite. Que ya lo estoy probando por todos lados... Y no puedo. Así que... Aquí sería un lugar. Claro que la terminación... Bueno. Esto a ver. Un momento. Total por probar. Total por probar. No pasa nada. Vale. Esto aquí. Y cuando eso esté lleno... Tiro las otras abajo. Vale. Perfecto. Semiconductores. Estamos haciendo tres. Tres. Esto. Seguimos haciendo semiconductores. Las armas. No estoy haciendo armas. Así que me voy a poner a hacer armas. Semiconductores. Semiconductores. Porque las armas necesitan semiconductores. Así que... A hacer semiconductores. Vale. 50. Pues no. A Yopu no... No puedo vender. Esto se está terminando. Esto no puedo hacer nada aquí. Es una puta... Por eso quiero sacar esto de aquí. Quiero hacer otra de estas. Y sacar esta... Esta energía sacarla de aquí. Y hacerla... Desaparecer de aquí. Vale. ¿Cómo estamos con esto? Ya está todo hecho, ¿no? Sí. Ya está todo hecho. Vale. Estupendo. Vale. Ahora vamos a hacer... Otra de estas. Vale. 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 Vamos a hacer... Vamos a hacer otra de estas. Y ya... Creo que con una de estas... Y... Grande y medio... Ya la puedo sacar. Sí. Porque esta genera... 50. Y esta... Son 30. Y una de las más grandes de todas... Son 80. Así que está bien. Está... Está parejo. Y acá... Una pregunta. Si yo, por ejemplo... Puedo hacer una esclusa aquí... Estaría muy bien, ¿no? Claro. Ahora cuando saque este tanque de agua... Que ya está sacado. Vale. Excelente. Esto se va... Ahora sí. Y ahora, por ejemplo... Si yo quiero hacer una esclusa aquí... Me deja. Pero, claro... Una... Yo quería hacer una esclusa aquí... Por ejemplo... Una esclusa aquí... Y quitar estas esclusas. Esta esclusa, quitarla. Sí. Sí. Esto lo vamos a quitar de momento. Vale. Excelente. Cuatro. Dos pistolas. ¿Cuántas pistolas hay almacenadas aquí? Son las dos que tenemos. Esto esta gente está haciendo pistolas. Esta gente está... Tratando de hacer pistolas. ¿Y esto qué es? Comercio 60. Nada. Fuera. Vale. Entonces estamos haciendo pistolas... Y pistolas. Y esto... Está parado. Porque... Medicamentos tenemos 31, ¿eh? Seguimos las transgénicas. Está chulo esto de nivelar un poco el terreno, ¿eh? Está chulo esto de nivelar el terreno. Esto es una locura. Este se tiene que cargar primero, me imagino. Mientras que haya viento y todo, se cargan súper rápido. Aparte esto... Estos son... Estos son monstruos. Quiere decir, estas cargan... Son monstruos. Por más que el solar no cargue en este juego. Bueno, aquí tenemos la eólica. Estupendo. Estupendo. Genial. Son monstruos, son monstruos. Son monstruos, la verdad. Bueno. Esto se deshace. Esto se deshace. Y esto se deshace. Ahí está. Venga. Y ahora... Quiero hacer... Esto aquí. Una excluz aquí. Y quiero reacomodar toda esta zona. Porque aquí hay un montón de cosas para mejorar. Y aquí... He sacado dos turbinas y un solar. Dos turbinas y un solar. Esta cubre las dos turbinas y un solar. Es este. En teoría ya estoy produciendo más energía que antes. Vale. 50. Yo de momento no. Porque las almacenes no las tengo llenas. Así que como tengo espacio todavía en las almacenes no voy a comerciar, a mal vender las cosas. Vale, esta ya la tienen construida. Así que esto que está aquí, se va. Vale. Estupendo. Genial. Ahora tengo que construir algo de aquí. El almacén no tendría sentido. En las fábricas ya tengo dos. Planta de procesado. Tengo almacén. Podría ser un almacén, ¿no? Por ejemplo. Y ahora... Y ahora... Y ahora... Esto. Una. No sé si se dan cuenta... De que voy... Le voy robando al... Terreno. No sé si se nota. ¿Ves? Antes yo no podía poner esto ahí. Yo creo que sirve, ¿eh? No sé. Coméntenmelo si se dan cuenta. Por favor, déjame conectar, ¿no? Bien. Gracias. No quería tener... Yo creo que esta parte de aquí la puedo aprovechar mucho más. Muchísimo más. Al hacer esto. Y ahora me voy a poner... Yo no sé si hacer otra energía, otra eólica. Tengo dudas. Esto se tiene que cargar. ¿Cuál se está cargando? A esta. Ah, esta. Sí. Vale. Genial. Estupendo. 1, 2, 3. Yo creo que esto lo aprovecho muchísimo mejor. No sé qué opinarán ustedes. Pero creo que lo aprovecho mucho, mucho mejor. Porque como el terreno aquí está medio muerto, no lo puedo aprovechar. Y aquí tengo varias cosas para hacer. Así que... Por lo menos habitaciones puedo poner. A ver, vamos a calcular. Tenemos 3, 6, 9, 12, 15 por acá. 15. Esto no lo contamos. 15, 18, 21. 24, 27, 30. 33. 33. Esto no lo cuento, ¿vale? Esta no la cuento. 30 y 3. Y tenemos 34. Faltaría una habitación más. 60. Vale. Me faltaría una habitación aquí más. Jejeje. Cabroncete. Acuérdense que si yo pongo algo acá. Ya no puedo construir, ¿eh? Vale. Esto me lo coja ya. Yo construía otra eólica, ¿eh? ¿Para qué? Para asegurarme. Solamente. Nada más que para asegurarme. Y quedarme tranquilo. Vale. Tengo 5 pistolas. 5 pistolas. Habría que parar ahora con el tema de las pistolas. Bueno, aquí habría que... Repuestos... Bueno, no. Venimos bien con los repuestos. Tampoco pasa nada. Vale. Genial. Estupendo. Muy bien. La cosa marcha, ¿eh? Despacito, de a poquito, la cosa marcha. Acá está bien, porque las almacenes yo creo que como lugar de tránsito vienen bastante bien. La gente puede pasar, puede almacenar si quiere. Y yo la veo bien. Esta le va a costar... Bueno, no falta mucho más. Ah, lo de los robots. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Tres constructores, tres perforadores. Vale. Vamos a construir uno más. Y paro de construir. Porque, claro, si no es que... Ahí está. Esto está muy bien, ¿eh? Ahora me faltan semiconductores. 35. Muy interesante. La grande no me interesa de momento. Así que voy a vender cositas. Vendo esto por aquí. ¿Vendo esto por aquí? ¿Vendo esto por aquí? Ah, sí. Vale. Vale, licencias también tendría que comprar, ¿eh? Porque me lo pide Para el Voy a tener que comprar Las licencias Porque me lo pide para los hitos Vamos a tener que hacer así Le estoy dando más Le estoy dando más Así 870 y 870 Yo creo que así está bien Me quedo con esto Me quedo con el dinero Y entrego de todo Y me quedo con una licencia más Porque me la pide para los hitos Adquirir 8 tecnologías No sé cuántas tengo Entonces, claro Me las piden Y voy a tener que ir comprándolos Si quiero, claro Si quiero pasar Vale, esto ya está cargando A pleno rendimiento Y me gustaría Como final Antes de despedirme Hacer una más de esta A lo mejor les parece demasiado Pero me gusta ir sobre seguro Es decir, tener un margen Bastante margen Bastante margen Y quedarme tranquilo Para que no me pase Lo que me pasó aquella vez Que si se acuerdan Que tuve que desactivar todo Prácticamente Porque nada No me funcionaba nada Vale Chicos Vamos terminando el capítulo Por hoy Esto tengo dudas No sé qué hacer Porque está muy saturada Esta gente Si traigo más gente Sí Pero Ah, estúpido El tema del agua El tema de todo O sea, lo tengo súper Todo súper Le falta muchas cosas Traer aquí Muchas cosas Le falta Son muchas Muchos productos Y una puerta Claro Está la puerta Que no veas Son máquinas Son los robots Son una máquina A ver por dónde van Es que Vienen por todos lados La verdad que sí Son unas máquinas Vale Antes de despedirme Antes de despedirme Voy a hacer una cosita Y lo Antes Lo iba a hacer fuera de cámara ¿Vale? Pero Quiero hacerlo Dentro de cámara Porque esto es una Otra opción También No Vale ¿Se puede suprimir? Ah, es buenísimo Con el suprimir del teclado Rapidísimo Vale Atendemos la nave Y nos vamos 40 No está nada mal Ah Y aquí tenemos la otra Vale Estupendo Medicinas No A ver si Al máximo Y el resto Dinero Nos llevamos El perforador Y nos llevamos Una licencia más Ahora sí Vale Les mando un saludo Muchas gracias por estar conmigo Y nos vemos mañana Un saludo Cuídense Hasta mañana Chao Chao Un saludo Un saludo Set Un saludo Tomenico